Voy a cerrar por todo lo alto y fíjate si voy a cerrar por todo lo alto que voy a cerrar con un ejercicio militar antiaéreo. Mira, de las alturas, de cómo se prepara Cuba todos los días para defender la patria. El 7 de abril en Cuba celebran la fundación de la defensa antiaérea. A mí me encantan los videos estos del día de la defensa. En homenaje a las primeras acciones conjuntas de la fuerza aérea y la artillería durante la invasión mercenaria en Playa Girón en 1961. En el 63 aniversario. Échate la cafetera vieja a esto. Échate la cafetera vieja a esto. Mira, mira, mira. El 3 aniversario de su creación en las unidades de la... Por Dios. Es que te lo tengo que poner grande. Es que no tienen la esencia ni de pintar la bazooka. Mira la bazooka esa toda esteñida. Tú te imaginas los yuma, los yanquis, ¿eh? Cuando lleguen y vean a esta cosa rara, este se parece al intrepio volador. Mira, el casco le queda grande, los espejuelos le quedan grandes y la bazooka se está cayendo a pedazos, se está despejando. Tú te imaginas con qué esto es que ustedes pretenden defender a la patria. No sé, esta es la defensa antiaérea, que yo no sé de qué se van a defender porque en Cuba no entran ni las moscas. Pero bueno, déjame seguir con esto. La región operativa Matanzas continúan priorizando la preparación de los soldados y oficiales en el funcionamiento del armamento y en habilidades para... Parece que está jugando a los cojillos. Es que yo me uso, yo me gozo. Estos ejercicios yo me los gozo. La localización y destrucción de los medios que invadan el... Mira eso, todo es barato. Por Dios. Espacio aéreo cubano. Durante mi estancia en el servicio militar en una unidad de defensa... Mira esto, mira esto, mira esto. Dime algo. Se lo voy a poner ahí en primer lugar. Mira esto. Es más casco que... Es más casco que soldados. Estos son los que van a defender la patria. En serio. Tremenda hambre. Antiaérea. He llegado a alcanzar un alto nivel de preparación política y ideológica, sobre todo militar, que me sirve para defender la patria en caso de... ¿En caso de qué? ¿En caso de qué? Alguna agresión, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Espérate, 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 espérate. En tiempo de guerra está bien, pero en tiempo de paz, ¿de qué tú vas a defender si tú eres de la defensa antiaérea? ¿Qué va a venir en tiempo de paz? En mosquitos. La verdad que esta gente lo cogen para fumigar para la campaña en mosquitos. Esta gente lo cogen para la campaña en mosquitos. Y poner en acto el nombre de la juventud cubana. Formamos combatientes y jóvenes más preparados, más dispuestos, con mucha más entrega a la patria, a la revolución, y con compromiso alto de defender hasta las últimas circunstancias la revolución y la patria consigo mismo. Dentro de las dotaciones, cuentan con batallones de radiolocalización y aulas para el entrenamiento. Es que no puedo aguantar. Es que no puedo aguantar. Y mira que él con la banderita roja. Esto parece el museo de cera, pero vea que estos son soldados o son muñecos. A lo mejor son maniquíes, deja ver. Llenamientos del tiro. Las tropas. No, son de verdad. Y los ponen a, mira, los ponen a hacer ejercicio como, como de realidad virtual, mira tú. Hace falta que se dispare la bazooka esa. Qué manera de comer mierda, caballero. Participan también en ejercicios donde complementan sus habilidades teóricas con la práctica. El cohete lo cargas a mano. No, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Mira el cohete como lo cargan a mano. Te acuerdas como arrancarlo. Dios mío. Yo no sé cómo tienen vergüenza de poder eso. Dice Juan Felipe. Ese pobre muchacho se le va a facturar el cervical. Por Dios. Dice un simulador de tiro de 1992. Bueno, yo de militar, yo sí. No conozco nada, pero miren el cohete como lo mueven. Mira con una palanquilla. Muchachos. Tú te imaginas que en un avión los yanquis ya. Los yanquis dijeron, oye, vamos acá. Se tiran para allá los jefes, no sé qué cosa. Eso los yanquis. Los jefes 24. Y esta gente, dale. Dale. Oye. No lo dejan ni es más loco. Mira para esto, mira para esto. Oye, lo voy a poner grande. No es que te lo tengo que poner grande para que lo veas. Espérate. No es que esto hay que verlo bien. Mira para esto, mira para esto. Mata. Experimentan sus habilidades teóricas en la práctica. A partir de la preparación política y ideológica. Mira el cohete. Mira el avión este que está acá atrás. Ay, yo seré. Yo no puedo con ellos. Yo no puedo con ellos. Más allá. Que han asimilado nuestras tropas y nuestro colectivo. Estamos en toda la disposición de asumir cualquier responsabilidad. Con la custodia y defensa de nuestro espacio aéreo. Así como las conquistas de la revolución. Hacer, pero cuáles son las. Alguien me puede decir cuáles son las conquistas de la revolución. Qué ha conquistado la revolución? Primero, quién es la revolución? Dónde vive la revolución? De qué sobrevive la revolución? Quién le dio esa autoridad a la revolución? Y después que me digan qué ha conquistado, si lo único que ha hecho es destruir, porque ha cogido un país que era un encanto y lo ha destruido, lo ha transformado en una ruina, lo ha transformado en un campo de guerra. Sin que haya habido guerra. Fíjate, esa es la parte. Esa es la magia del comunismo. Te destruye un país, te lo lleva a un país como si lo hubiera destruido la guerra, pero sin que se viva la guerra. La guerra son ellos mismos. La presencia de la mujer en las actividades de preparación combativa. Allá va este con la bazooka otra vez. Este que le gusta la bazooka. Demuestra su discusión. Allá. Rosita. ¿Dónde está Rosita? Me contuve en miso. Mira, este es con sorte. Dime si no se parece. Dime, dime si no se parece. Mira aquel. Y ahora mira este. Dime. Por Dios. Por Dios. Déjame quitar esto de aquí. Mérate. Ay, Dios mío. A ver. Déjame ver. Oye, es que le gusta la bazooka. Mira, Clarita está gozando. La bazooka es Rosita. Dice Roy. A ver. Es la misma, caballero. Comparen ustedes ahí. Es la misma bazooka. Yo no puedo con esta gente. Yo no puedo. Ay, hacía rato no veía un videíto de esto de preparación. Dice, si se queda con la palanca en la mano. Yo espero que esa bazooka no funcione, la verdad. La opción de custodiar el cielo patrio ante cualquier amenaza externa. Ay, apunta para allá. Apunta eso para allá. Apunta eso para allá, por favor. A ver. Vicio de militar voluntario femenino. Estuve soldado un tiempo, hasta que me interesé por un curso. Estuve en el Instituto Militar José Martí. Ahí desempeñaba varias funciones. Estudié tácticas. Estudié. Tú no le descargas mucho a la bazooka, ¿no? A ver qué fue lo que estudió ella. Me preparé político y biológicamente, hasta que decidí ingresar en esta unidad, las antiaéreas. Entonces, aquí me desempeño como esta instalación de ese día. Tengo una votación de dos soldados. Tengo participado en maniobras. Oh, esto es una Ranger. Oye, esto es una Ranger cubana. Aplauso. Aplauso para la Ranger. Aplauso para la Ranger. A ver, déjame ver si ella coge la bazooka. Yo contribuyo a su educación, reparación. Estamos dispuestos a defender este sueldo patrio como sea necesario. La defensa antiaérea constituye un baluarte. Es que yo no puedo. Este va a perder la mano. Mira, este cohete se ve que nunca en la vía lo han montado aquí. Están montando el cohete para el trabajo. Para el artículo de la televisión. Este hoy suelta la mano. Mira para eso. Deja ponerte lo grande. Este hoy, este hoy suelta la mano. Espera un momento. Mira para acá. Mira, 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 míralo, míralo. Dispensable dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es que no salió bien. La defensa antiaérea constituye un baluarte. Míralo, 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 míralo. Dispensable dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y sus integrantes apuestan en cada jornada por seguir siendo los guardianes del cielo cubano. Desde Matanzas Blanca, Bonashella Rodríguez. ¿En serio lanzaron un cohete? Ah, parece que... Parece que lanzaron el cohete sin querer. Todo el mundo salió corriendo. Esta gente lanzaron un cohete. Nada, nada, eso no puede ser cierto. Seguir siendo los guardianes del cielo cubano. Desde Matanzas... Oye, mira, esta gente han lanzado... Oye, este tipo le dio de mala manilleta y se le fue el cohete. El tipo le dio de mala manilleta y se le fue el cohete. Fíjate que sale el cohete y atrás salen todos ellos corriendo. Mira para esto. Oye, tiraron el cohete. Ay, Dios mío. Fíjate que ahí... La corredera. Tiraron el cohete. Aquí algo salió mal. Es que no está... Yo no puedo ver... Hacer... Esta gente son un meme. Es que son un meme. Tú sabes qué sucede. Que estas cosas uno las veía antes. Y uno las veía tan normal. Tú te acuerdas antes que había un programa en Cuba que se llamaba Farvisión. Y demoniando estas cosas. Y uno se tragaba esto. Porque uno nunca había... Imagínate tú. La única bazooka que uno había visto en la vida. Esa bazooka está ahí desde los programas Farvisión. Se ve que la han pintado tres y cuatro veces. Y mira, ya la pintura se le está descascarando. Dios mío. Es que cuando tú te piensas que ya lo viste todo. Con los comunistas. Mira. Ellos se superan. Cada día se superan más. Me encantan los videítos estos de preparación de día de la defensa. O sea, yo sabía que en cualquier momento estaba al tocar. No, pero el de los cohetes no. Este sí. Este sí que vaya. Por mucho, por mucho. Este sobrepasó todas mis expectativas. El tipo de la manietica del cohete. Son cohetes. Y al final tiraron el cohete. Sabía dónde fue. Oye. Tú te imaginas que el cohete se caiga en medio del comité central. Tú te imaginas. Dígame algo, caballero. Que caiga en el comité central el cohete. Dice Rodi. Por nada. Dice Rosita. Dice Rosita que la mía sí funciona. Y el cohete se escapó. O que caiga en la mansión de Díaz Cadela el cohete. Oye, pero si van a estar sin cohete. Por lo menos que valga la pena algo. Dice Bostu. ¿Por qué lo pintaron el cohete antes de sacarlo? Mira, ni me fijé. Ni me fijé que estaba a descascar al cohete. Y si le cajeron atrás al cohete. Se le fue. ¿Qué te digo que se le fue? Buenas noches. Le escribí. Dice Juanmi. Dice Salud Juanmi. Usanera Mila. Y los soldaditos. Al ataque. Con la lupa. Por Dios, caballero. Es que no puedo con esta gente. Dice Antonio. Dice la otra. Dí que estoy preparada política y ideológicamente. Con la mirada ahí a esa que tienen. Todos esos militares que salieron de ahí. A todos se les ve el miedo en la cara. Toda esa gente entran ahí. Bueno, no todos, no. Pero una gran parte entran ahí. Porque es que ya en hoy día. La verdad. Poder hacer la carrera universitaria en Cuba. Por lo civil. Es bien difícil. Te la ponen tan difícil. Pero te la ponen tan difícil. Y a los militares se la ponen regalada. Tú eres militar. Y tú vas a estudiar. Cuando tú estás en una escuela militar. Tú tienes garantizado tus estudios. Tú no tienes ni que hacer prueba de ingreso. Tú vas a ser médico. Porque vas a estudiar por lo militar. Y vas a ser. No sé si será bueno o más médico. Pero lo tienes garantizado. Entonces te la pones. Te la ponen tan ahí. Que la gente dice. Mira. Me quemé las pestañas por aquí. No las pude coger por aquí. Bueno. Me voy a meter en lo militar. Para coger lo militar. Algunos. Otros no. Otros les gusta la vía militar. Dice Taimara Tejeda. El intro de Fabvisión. Taimara se quedó. Mira. Eso es para que tú veas. Que todos. Que todos traemos un trauma. Yo me he quedado traumatizado. Con los derrumbes. Y con los techos. Taimara se quedó traumatizado. Y con el intro de Fabvisión. Mira. Hay gente que se acuerda de eso. Qué cosa. Qué programa más desagradable. El intro de Fabvisión. Todavía me martilla el cerebro. Ya tú ves. Cada quien tiene sus propios traumas. Dice. Dice. Clarita. Qué lástima que no me llegó el cohete. Y se lo cita. Clarita. Goza. Hoy le tocó la bazooka. Con. Con la diferencia. No. Con la diferencia. Que la. Que la bazooka de Rosita. La bazooka de Rosita. Mira. Es contra los comunistas. Caballero. Dice. Rodi. No es fácil. La verdad. Que son unos. Es que son unos memes. Es que es imposible. Antes uno no veía estas cosas. Si no. Pero ahora cuando tú. Analizas. Lo analizas todo. Es que. No paran de hacer el ridículo. Es que no paran de hacer el ridículo. Bienvenida. Blancanieve. Y los siete gusanitos. Dice. ¿Quién se acuerda de Pocholo? Y su pandilla. Este que está acá atrás. Claro que me acuerdo. Y te puedo cantar hasta la canción y todo. Y te puedo. Mira. Si hay 300 me gusta. Voy a cantar la canción de Pocholo. Deja ver. Yo no he visto ni los me gusta. A ver. A. Oye. Voy a tener que cantar la canción. No. Es que voy a tener que cantar. La canción de Pocholo. Espérate. Déjame. A ver si yo vi bien. Porque tantos me gusta. Y esto que cosa es. A ver. Déjame actualizar esto. Déjame actualizar esto. Voy a. Oye. Voy a tener que cantar la canción de Pocholo. Mira con Barakito. Pocholo. Pocholo y su pandilla. ¿Te acuerdas? No sé qué cosa que salen las maravillas. Me acuerdo de más un pedacito. Pocholo. Pocholo y su pandilla. Pocholo. ¿Cómo era que decía? Bueno. Nada más me acuerdo de ese pedacito. Me acuerdo de ese pedacito. Y tú sabes cuál era mi personaje favorito. Había uno que era malo cantidad. No. A mí no me gustaba Pocholo. A mí siempre me han gustado los personajes negativos. No sé por qué. Mira. ¿Cómo era que decía? Estaba pastosita. Estaba. Había uno que era. Tico. Tico. Había uno que era Tico. Tico. No me recuerdo bien. Dice Rodi. Búscalo y cántalo. Cántalo para que se te pegue. Y lo vamos a cantar en la próxima. Clarita. Te voy a poner el enlace para que subas y cante. Dice. Me van a acabar con la mayor de las antillas. Dice. Me encanta Juanmi. Un besito. Gracias por estar por acá. Saludito. Estaba Tico. 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 Estaba pastosita. Pastosita tenía su canción también. Yo era fanático a eso. A Pocholi. A su bandera. Ayer. Y estaba la canción del villano. A mí que me gustaba el villano. En uno que salía topín torreteado así. El de la barba. A mí me encantaba. Se parece a Harold. El villano se parece a Harold. Si ahora me escuchas. Me mata. Oye, caballero. Oye. Oye. Que me pasé. Me pasé por mucho. Dice el grupo de Facebook. Que ahora a partir del lunes. Todas las MIPIMES vamos. Dice. Dice el grupo de Facebook. Ahora. Que a partir del lunes. Todas las MIPIMES vamos a pagar el dólar. A 350 pesos. Esos son. Orientaciones que bajan del comité central. Ellos se piensan que el valor del dólar sube por especulación. Hay gente que hace especulaciones con el dólar. Lo mismo va a subirlo. Y lo mismo para bajarlo. Pero es la gente la que lo paga. El valor real que paga la gente el dólar. Hasta donde las personas estén dispuestas a pagarla. Es lo que le da el valor. No es que alguien lo pague un precio. O que alguien lo pague otro precio. El que quiere vender. Lo vende un precio. O sea. Eso es circunstancial. De independencia. El que lo quiera comprar. Y el que lo quiera vender. El que lo necesite. Lo va a pagar. Tú tienes una MIPIMES. Dice. Sí. Vamos a pagar. Vamos a pagar el pollo. Y con esto voy a terminar. Vamos a pagar el pollo a 350 pesos. Y nadie te va a vender dólares. Fíjate. Y siempre va a haber un MIPinguero. Que va a decir. Oye. Mira. Yo lo voy a pagar. Porque a mí si me interesa. Yo necesito comprar pollo. Porque este es mi negocio. Y bien. A mí lo voy a pagar. En 370. Porque es una cosa. Que no se puede controlar. Tú no puedes controlar. El valor de nada. El valor de las cosas. Es subjetivo. Dice. Ya es más larga. Espectadores. Dice. Pero en Cuba. Todavía hay gente. Que se come en esa guayaba. Todavía. Oye. Dice Rodrigo. Los papalotes llegan más lejos. Dice. Ya. Te tengo. Yo tengo un millón de traumas. Cuéntanos. Rosita. Cuéntanos. Bueno. Dice. Él escribía. Pocholo. Hizo de bandido en las aventuras. Sí. Claro. No. Pocholo. También trabaja en varias aventuras. No. Solo en. En los hermanos. Trabajaba en otras cosas. En otras cosas de televisión. No recuerdo en dónde más. Fue que trabajó él. Trabajó en varios programas de televisión. Dice Antonio. Gente. ¿Cómo se llama el rapero? La canción del programa. Buen tema. Se llama. Yacien Magno. Lo puedes encontrar en Facebook. Lo puedes encontrar en Google. En YouTube. Y lo puedes encontrar también en Instagram. Así con ese nombre. Y así es Magno. No solamente tiene ese tema. Tiene otros temas. Que están muy. Súper. Tema súper contestatario. Contra el régimen. Y bueno. Ahora mismo. Vivo aquí en Miami. El ex integrante del grupo. Puro Habano. Y creo que de vez en cuando. Todavía hacen su show. Por acá. Por Miami. Pastosa. La más grasosa. Pastosita. Dice. Básalas mi pyme. Y ellos mismos te dicen. A cuánto lo cambian. Deben estar compitiendo. Entre ellas también. Eso es una locura. Es una locura. Dice. No pagarlo a más de 350. Y el que lo quiera pagar. ¿Qué le vas a hacer? A ver dime. Y el que lo quiera pagar. ¿Qué le vas a hacer? Pero es que la gente. Que se va de Cuba. Va a pagar el dólar. Como quiera. Porque el que se va mañana. Y tiene dinero. Quiere convertirlo. O tiene sus cosas. Y las quiere vender. O quiere comprar los dólares. Y lo va a comprar al precio que sea. Porque todo. Esto es independencia. Dice. ¿Cuántos años Juan mío? Hace una pila de años. Dice. Buenos días. Brahimir de Brasil. Buenos días. Dice. Ya la encontré. Así es Marno Duro. Sí, sí. Tiene canciones muy buenas. La verdad. Suscríbete al canal de él. Y envíale un comentario aquí. Aparte de la parcela. Ok cabrero. Hasta aquí el videíto de hoy. Gracias a todos. Los que han dado me gusta. Los que no. Los que han dejado su comentario. Los que la pasaron bien. Tú sabes. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Reírse un poco de las ratas comunistas.